La línea 4 de autobuses urbanos de San Pedro va a ampliar su recorrido y llegará hasta la playa, una medida reclamada por los vecinos después de que el año pasado el anterior equipo de gobierno dispusiera del bus turístico. Anteriormente se prestó, tanto por el anterior equipo de gobierno como por nosotros, el año pasado, un servicio de un bus turístico, pero creemos que tiene que estar regulado dentro de lo que es el transporte urbano conectivo y dentro de las rutas normales con la frecuencia habitual y que los vecinos se acostumbran a que este ayuntamiento de Marbella, la Tendencia Alcalde de San Pedro, pues presta un servicio de cara a todos los veranos donde realmente mejoremos también el bienestar de los vecinos. Tendrá siete paradas y el objetivo de disminuir el uso del vehículo privado y también hará más fácil el acceso a vecinos de núcleos de población cercanos como Puerto Banuso, Nueva Andalucía. Las siete nuevas son la colonia, ya saben ustedes, por la zona de Aspandén, la Sancla, la rotonda del Palomayor, la rotonda de Avenida Salamanca, la rotonda de Avenida de Burgos y el Boulevard de San Pedro y la terminal de San Pedro y luego seguirá el circuito. El servicio será desde este próximo viernes 24 de julio hasta el 15 de septiembre en horario de 10 a 20 horas. ¡Gracias por ver el م